Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hacer un maquillaje de diablo, modelé unos cuernos que he subido también el vídeo y son estos y son los que voy a usar para este maquillaje he buscado así algunas ideas por internet, no quiero hacerme un diablo completamente rojo voy a intentar que sea un poco como si fuese una máscara, quiero crear los volúmenes también y bueno pues me pondré lentillas rojas, haré tapado de cejas para simularme unas cejas más altas y bueno va a ser un poco improvisación así que lo que vaya saliendo, espero que os guste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.